La campaña presidencial en Venezuela arrancó oficialmente el jueves. Por un lado salieron a las calles miles de personas con banderas y fotos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Ante sus seguidores, en el centro de Caracas, el presidente venezolano advirtió que van ganando y dijo que darían una paliza en las urnas. Maduro viajó más temprano al estado petrolero de Zulia, en el oeste del país, como parte de lo que llama una toma de 70 ciudades de Venezuela, un número simbólico porque es la edad que cumpliría el fallecido Hugo Chávez, justamente el 28 de julio, día de la elección. En la campaña, Maduro es representado como un gallo pinto o fuerte y de pelea, frente al pataruco o débil, como se refiere a Edmundo González, el candidato opositor de 74 años. Del otro lado de Caracas, González dijo que comienza a renacer la esperanza y el camino del cambio para Venezuela, desde el camión tarima que los trasladaba por la ciudad. La caravana de la oposición, que recorre unos siete estados, ha estado liderada por González y por María Corina Machado, la principal cara de la campaña. Machado ganó las primarias opositoras y era la candidata natural, pero no pudo ser postulada por estar inhabilitada por el chavismo. Mira, tenemos mucha emoción de lo que está pasando en Caracas hoy. Todos sabemos que Caracas hoy en día es objeto de una presión política enorme y amenazas y violencia y lo que hemos visto ha sido algo apoteósico. Un río de gente atravesando toda Caracas y simultáneamente en todo el país. La mayoría de las encuestas de cara a las elecciones muestra victoriosa a la oposición, que se abraza a los pronósticos, aunque el chavismo los desestima y busca legitimidad internacional con estos comicios, después del amplio rechazo internacional que tuvo la elección de Maduro en 2018.